Manuel Cuesta Morúa y Larisa Diversén fueron dos de los 16 miembros de la sociedad civil latinoamericana que compartieron impresiones con los presidentes de Estados Unidos, Costa Rica y Uruguay. Y según declaró Cuesta Morúa en conferencia de prensa, el encuentro fue positivo. Fue un encuentro muy positivo. El presidente Obama, en varias de sus intervenciones en el encuentro, dejó claro que estaba del lado de los demócratas en las Américas y por supuesto del lado de los demócratas cubanos. Tuvo la deferencia de darnos la voz primero a los venezolanos y después a los cubanos. De modo que las energías de todo encuentro, las energías iniciales de todo encuentro se aprovecharan para que nuestras experiencias marcaran la referencia del encuentro y la conversación que tuvimos. Y eso es una diferencia que es importante. El opositor cubano, líder del movimiento arco progresista, destacó que ahora hay un esfuerzo global por apoyar a la sociedad civil en América Latina. Comienza a ser un esfuerzo global, no es un esfuerzo solo de los Estados Unidos y solo del presidente norteamericano. Es un esfuerzo que se han unido inicialmente el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay y el presidente Solís de Costa Rica. Y ahí pues dejamos claro que estamos trabajando desde la diversidad de opciones políticas por forjar un movimiento que lleve a la unidad entre todas las fuerzas políticas dentro y fuera del país por el cambio democrático en Cuba. El presidente de Uruguay se esforzará en el futuro para hacer permanente estos foros de la sociedad civil. El presidente Tabaré Vázquez compartió su visión y su compromiso también con trabajar por impulsar foros hemisféricos permanentes que de alguna manera mantengan a la sociedad civil activa e intercambiando entre sí para lograr presionar y lograr que las metas básicas que tienen todos los demócratas en las Américas puedan ser llevadas a vías de hecho. Lo mismo el presidente Solís de Costa Rica ofreció las prestigiosas instituciones que tiene este país dedicadas a los derechos humanos, al tema de la ciudadanía, al tema de la democracia para que los demócratas del hemisferio y los demócratas cubanos pues también podamos intercambiar y de alguna manera levantar nuestro caso, nuestra voz y nuestras demandas también en el hemisferio occidental. El evento, que duró casi una hora, se inició con la presentación del ponente de Venezuela, Rocío San Miguel y después expusieron los cubanos junto a otros latinoamericanos, como declaró Larisa Divert. Estaban líderes de la sociedad civil de Latinoamérica, Bolivia, Honduras, Araguay, Venezuela, México, y me recuerdo que Costa Rica también estaba. Lo bueno de todo es que encontramos una solidaridad en cada uno de estos líderes de la región. Fue espectacular que nos mostraran su apoyo y al final del encuentro pues nos hayan invitado a formar parte de un grupo que pretende reunirse nuevamente para consolidar este espacio que acaba de crear el presidente o los presidentes de Estados Unidos, Costa Rica y Uruguay. La abogada cubana reconoció que los problemas de la sociedad civil son similares para el continente. También recalcamos allí que era importante crear muchos más escenarios como este donde esté también toda la sociedad civil de Latinoamérica en el que podamos nosotros también incluirnos. Es muy importante que nuestra presencia en esos escenarios para demostrar no solo nuestro discurso sino todos los problemas que tenemos que coinciden con muchísimos problemas que tienen los países de Latinoamérica. Cuesta Morúa terminó su alocución recordando las detenciones de hoy en Cuba. Hoy en Cuba también se celebró cumbre paralela en la región oriental y en la región occidental y sufrieron la misma represión que nosotros sufrimos aquí en Panamá. Fueron detenidos, aunque pudieron celebrarse, estas dos reuniones fueron detenidos con patriotas en Santiago, fueron detenidos con patriotas en La Habana, hubo cortes de luz, cortes de teléfono y todo lo que ustedes conocen de prontuario de actuación del régimen contra los que luchamos por la democracia. Pero perseveramos y yo creo que es la hora de la sociedad civil democrática cubana, es la hora de la legitimidad. También ambos agradecieron a la Fundación Nacional Cubanoamericana la gestión y el apoyo para que se hiciera posible este encuentro entre los opositores de la isla y los presidentes Barack Obama, Luis Guillermo Solís y Tabaré Vázquez. Álvaro Alba, Martín Noticias.